Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi hicimos una fiesta para ver el tipo de fiesta. Mi hicimos una fiesta. Creo que no puedo haber uno siempre. Voy a subir a nivel 3. Me gusta algo así, yo se los traigo. Hice una encuesta para ver qué juegos les gustaría que trajeran. También voy a traer otros a mi canal de YouTube. Vamos a iniciar el elemento de este. Vamos. Más o soplazo. ¿Cómo te voy a poner en café? ¡Toma tibico! ¡Gracias! ¡Esquipe! ¡Gracias! ¡Gracias! SORBO POPE POR LAZABL POR LAZABL POR BOZELAR ZIM ZIM POPE ZABABZO POR LAZABL POR LAZABL POR LAZABL POR LAZABL POR LAZABL PEWEV DINAPLA ¡Gracias! y no se arrepentan o no yo me voy a preparar esto a mí radio la 10 no entendí bien qué pasa I'm in... No. Si. Yamjabatzu. Of course not. Blossom. What's the name? 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 Well, the name is... 27 billion... Bueno, ya me muevo el mío, digo que me lo he quedado un poquito, he apagado las luces, he entrado las luces, a ver... A ver, vamos a ver... Necesito algo de luz. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un planista. 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 Un planista.